Comenta Aries, esta temporada seguramente te encuentras apesadumbrado, un poco pensativo por situaciones o problemas que estás viviendo No te preocupes que todo es temporal y todo es pasajero, dos números recomendados para Aries, el 734 y el 522, 734 y el 522 Ahí están las sintonizas Olímpica Estéreo, son las 10 de la noche con 31 y aquí están los signos del Zodíaco, obviamente con Miguel Salazar, el número logo de Olímpica Estéreo Salidas y oportunidades que se muestran en otras tierras, este es el momento de aprovechar, estabas pidiendo para tu vida cambios y empiezan a manifestarse esos cambios Empieza también tú a aprovechar lo que llegue y se manifiesta para tu vida, dos números, el 625 y el 109 para Tauro, 625 y el 109 recomendados Hasta la medianoche, la noche Olímpica a través de Olímpica Estéreo, la emisora del primer lugar Emilianos, atención aquí está Miguel Salazar y números Olímpica recomendados Con una carta que marca claramente acercamientos, esa es la tendencia hacia tu pareja o hacia los seres que amas, te muestra situaciones pendientes que vas a resolver, eso te mejora tus relaciones, son la base fundamental en tu vida Don Eduardo, el 711 y el 304 como números recomendados, 711 y el 304 como números recomendados Ya son las 10 con 32 minutos, 10.32, aquí estamos en la noche Olímpica, los nacidos por el signo de cáncer, aquí está a través de Olímpica Estéreo Este es el periodo donde le das demasiada trascendencia o importancia a las situaciones que estás viviendo Una vez más te quitan el sueño, esas responsabilidades que tienes pendientes por cumplir La idea es que tomen las cosas con calma y con más tranquilidad empieces a resolver esos problemas o esas situaciones que estás enfrentando Cáncer, el 128 y el 264, 128 y el 264 son tus números recomendados 10 de la noche con 33 minutos, a esta hora nuestro primer bloque del Zodiaco con Olímpica Estéreo, aquí están los leones, atención Este es el periodo donde muchas situaciones se superan, problemas, conflictos del pasado, situaciones que tenías pendientes en tu vida Se resuelven favorablemente los números recomendados, Leo, el 532 y el 136, repito, 532 y el 136 son tus recomendados 10 con 34 minutos y viene el mejor signo del Zodiaco, será para el general de mi cumpleaños Yo creo, no, para nada 10 con 34, aquí está Virgo, en Olímpica Estéreo Virgo, agosto 23, hace días 22, Virgo Olímpica 96.1 El signo recomendado en cuanto a la parte económica durante la presente semana es el signo de Virgo Todo lo relacionado con la parte económica llega de manera fácil al signo y a las manos de los nativos del signo Virgo Dos números recomendados, el 222 y el 905, 222 y el 905